Hola a todos, aquí está Despacito en Arpa Eléctrica, espero les guste, primera vez que hago este género, compartan y denme todos sus comentarios Thank you guys so much for watching, please share, this is Despacito on Electric Heart, so here we go Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video